Vamos a bailar Y esos acordeones Vayan a los acordeones Así dice la zapuesana Así, así la bailamos Con río, con río chichiquilla Organización, ojos rojos Cumbia, 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 cumbia Capachino 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 Así, así se baila Así se basa En el bautizo Bella Sojara Javier Hernández Montes Capachino Capachino Oye que rica esa poesana Sabrosa Sabrosa Capachino 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 En el bautizo Capachino 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 Cumbia, cabal cumbia, cabal cumbia, cabal cumbia Una cabal cumbia, cabal cumbia Una cabal cumbia para el famoso Todas Mías Cabal cumbia Ahí está Y si quieres cumbia Ahora vamos a ponerle tamborcito Yaliza e Iván Ahora vamos a ponerle tamborcito Así, venga El caballero Mi pequeña chayito Desde Soya Hoy en los ríos Dicen Cumbia, 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 cabal cumbia Ahora lo ponemos con su voz Y ahí va para Arturo Ortiz El príncipe, el que representa a las estrellas del éxito Oye nada más que cumbión Quintarme Que cosa El caballero Y oye como dice Venga mi cumbia Venga mi sabor Venga mi sabor Venga mi sabor Sa, sa, sa Sabor El caballero El saludo para Carmela Quieres sacarme el ojo Y esto es para que lo baile Yaliza e Iván Bruno Llevadito Quieres sacarse Como diría el linge Bracito Cargadito No es agua bendita Tampoco bendecida Como los ojos raros Y el pato aquí Y en donde sea Venga para Charlie, Javi y Chaco Oye Para Raúl y Raúl Y ahí Adán Yoguri Bocanada La princesa Que le presenta Chocos Estrellas de Y el famosísimo Carlitos La jefa Habana de los ojos raros Caballero Vamos a bailar mis empresanas Vamos a bailar mis empresanas Cumbia Sabor Cumbia Otra vez Cumbia Otra vez Cumbia La princesa María La que representa A las estrellas del éxito Ya Acaba Venga la bola Cumbia 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 Caballero El que compone O el que descompone las cámaras A los dos Carguesi Que bonita Sampuesana Una de tantas versiones Hemos elegido esta Para que Para que